Y buen día parceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos con Mobile Legends señores, vamos a ir, vamos a seguir mejor dicho Vamos a seguir con esta serie que estábamos trayendo que es viendo jugar a los dos señores Y en esta ocasión vamos a ir a ver jugar a nada más y nada menos que un mago Ya vimos asesinos, ya vimos estos A.D.C, estos tiradores y creo que es momento, creo que es momento y se lo merece De que un mago llame nuestra atención, de que toquemos la puerta de los magos, ok Entonces vamos a ir a ver al señor Gore, señores, pero bueno, creo que no tenemos ningún Todd jugando en estos momentos Entonces nada más y nada menos que vamos a checar a Karina que la tenemos aquí al lado Y señores, aquí tenemos la top 3 mundial Kagura, señores, top 3 mundial Kagura Vamos a ir a ver a Kagura, que ojalá señores, ojalá Kagura pues no tenga la partida avanzada Ojalá esté entre el minuto 3, minuto 4 Y ojalá el juego me vaya con fluidez porque vieron que apenas estaban descargando allí los recursos Porque se me había desinstalado, señores Entonces vamos a ver, vemos que en el equipo de la señorita Kagura Nos vamos a encontrar con un show con Hilos, con Akai y con Aura Están probando este nuevo héroe que se ve, se ve bueno, se ve decente Me encanta este skin que tiene Akai, me encanta este skin Y bueno señores, aquí voy a mostrar el tutorial como se está descargando Vamos a activar de una vez los comentarios Y vemos la partida, señores, que apenas está empezando La tenemos en un minuto 40, señores Yo voy a bajarle un poquito aquí el volumen a estos audífonos Porque me iba a reventar los oídos Entonces, vemos que la partida va en un minuto 40, así que está a pedir de bocas Ya se armó botas de velocidad, señores, no se arma penetración El top 3 global en este momento lo vemos de que no se han armado las botas de penetración Ni reducción de enfriamiento ¡Uh! Cuidado aquí señor Yaohen No te metas con esta Kagura que está un poco loca Así que mejor retrocede Y eso que estaba Martín ¡Uh! Chicos, que acabamos de ver Ese es lo que me encanta de ese nuevo héroe Esa Ultimate Que vaya, así estás en la puta fucking esquina Allá te llega Estás con un pelín de vida Y allá te llega Así que no hay que dar ese tipo de papaya Cuando tengamos a este héroe de rival Cuando tengamos un rival con este héroe No hay que dar esa papaya de quedarnos así en un toque Hay que responar rápido, rápidamente Regresar a base para que no nos vaya a pasar eso Cuidado que ese Martín está así Está bastante brutal Muy zoom por parte del señor acá Y va a caer señores Cuarto de vida Sí señores Y eso sí Que le dolió al señor Martín Retrocede Yaohen Pero wow Patadita del señor Show Vamos a torre Ven acá a mi terreno Kagura lo va a meter Lo va a ultimear Y sí La kill se la lleva Show Pero vimos buena combinación allí Por parte de Kagura Que estuvo brutal señores Regenerando vida Como loca Allí está el top 3 mundial Vemos de que se lleva el hechizo Retribución Va con el ítem de jungla Solo a nivel 1 Uy Ese es el Q Creo que está fuera de base Chicos Que no está base en tu puesto Y Kagura Si te manda Para tu puesto señores Salió Papi Que hacía el Q Gankeando esa torre Ahí todo atrevido Cuidado que se viene Yaohen Este yaohen Es bravero Este yaohen Es bravero Este yaohen Pero toma Un pequeño stun Aquí Pero resiste Bastante yaohen Pero bueno Como vemos Esta Kagura Señores Excelente combinación De habilidades Ustedes saben Que Kagura Es un personaje Que no es fácil De manejar Hay que saberle Hacer la combinación Perfecta Lo podemos ver Lo está haciendo Así que Hay que aprender un poquito Así Y no tengamos tantos dedos Para ejecutar Esa combinación Así Pero bueno Vamos 3-0-2 Item Vamos así Lleva a nivel 7 Llevan 3000 de oro O nuevamente El Kuru Señores Se traga a el Kuru Uy Se le escapó Se le escapó con la primera Pero Donde no se logra escapar Se traga a el Kuru Como si nada Chicos A pesar de que le mete El doble silencio Se lo traga Completo Si es que se lo traga Bueno Ahí está un poco Sin maná Vemos de que está armándose Está armándose O ya se armó Las botas De velocidad Item de 1 A nivel 1 No ha hecho nada más Está con poco Maná Así que va a retroceder No se le va a meter Del todo chicos Le va a retroceder Simplemente Le dice Estaba metiendo un poco De susto Para ver que hace Pero bueno Allí está absorbiendo Un poco ese show Que está bastante duro Y lo siento Lo siento Lo siento Pero es mega Que el chavo Balmón Cuidado Cuidado Selena Que puedes caer Se escapa Selena Quedó aquí No señores Se llevaron A Selena También cayó Esta TF Estuvo brutal Cuidado Que yo Puede estar muy duro Pero señor No vas a resistir Una TF De estos señores Y no 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 la resistió No fue así No Es que Es que Arman unas TF De locura De locura No ha regresado Ase señores Ahora Maná Lo recoleta Lo absorbe Ya se armó Este ítem Que le ayuda A dar Esa reducción De enfriamiento Y también Le da un poco De velocidad Y truco Cuidado Que Martis Martis Quería hacer Un poco Lo mejor dicho Martis Hizo la de loco Allí Queriéndose meter A robar la tortuga Pero Le salió caro Ni tortuga Ni vida Chicos Te han quitado Hasta la vida Pero bueno El cur vuelve Y corre Este hijo Ya quedó Con el propio Resadio Cada vez Que ve a Kagura Ya sabe Que tiene Que ocurrir Pero bueno Kagura Viene por el buff Andaba sin buff Aquí Salla Que lo tome Cuidado Que en la torre En la torre Que tienen Entonces La van a tragar Completica Balmond Y Selena Bueno Retrocede Y está pidiendo Que ataque Ya el señorito Chou Y a Kai Tenemos Pura resistencia Pura resistencia Allí en ball Ya llegó a burra A ayudarlos un poco Pero Kagura Va a gankear Esta torre de mid Adelantó La línea De los minions Así que esta torre de mid Al buche De Kagura Bueno Cuidado Que está imparable Aburra Viene Yauge No logró Salvarla Señores Llegó brutal Pero no logró Salvar a Kai No logró salvar Su compañero Kai Pero cayó Yauge No sepamos 14 6 Aquí Mira mira Aquí tenemos Doble silencio Aquí retrocede un poco Era su deber Ya está sin habilidades Gastó Todas las habilidades El cura Así que No va a poder Con Kagura Porque ya no tenía Con qué Derribarla Cuidado Balmond Cuidado Balmond Que esta Kagura Te revienta Pero bueno Cuidado Kagura Tiene un encuentro Suave Songo Con Martis Llegó Yauge A ayudarlo Así que puede caer Chou También se perca Y fue a ayudar A URRA Que estaba en problema Con ese Balmond Y con Martis Bueno Martis Retrocedió Quedó Yauge Y llega la señorita Kagura Aquí Cuidado Que en esa última Guau Te revienta Es que esta Kagura Donde te ve Te revienta No hay que darle No hay que darle Chance a esa Kagura Muy bien Muy bien Chicos Carriando Como debe ser Haciendo honor A ese nombre Y a ese puesto Que tiene Top 3 Global Allí Lo tenemos Carriando Totalmente Esta línea Cuidado Que esta Selena Pega fuerte Es una durísimo Pero tiene ese show Ahí tanqueando A Kagura Martis Sabe lo que tiene que hacer Busca Kagura Es ella el objetivo Pero no 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 Llega la capa De Superman Y te arruina El plan Amigo Martis Que combinación Señores Yo tengo que ver Si este equipo Son team Son alguna Vaina Yo no sé Wow No sé Si de pronto Se conocerán Si son equipo Pero Chicos Como juegan Wow Chicos Es una poesía Bueno ya tenemos Wow No 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 Esto Baja Triple No 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 Esto señores Está brutal Baja Triple Aquí Torre Totalmente Ganqueada Se le van a meter Hasta el pasillo De la casa Puff Gasta Parpadeo Allí para poder Escapar Selena Pero cuidado Que Martis Va a caer Si o si Baja 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 Y esto va a ser GG señores Retroceden un poco Están un poco tocados Van a retroceder Pero esto está Más que cocinado Vemos de que Ya tiene Su segundo Item Sin contar las botas Su segundo item Y ya está por completar El tercer item Ya veis Estás Estás como en modo suicida No Se le robó Se le robó Aquí la cagura Se le robó Aquí la cagura Y a Urra Pero bueno No pasa nada Esto va a 23.8 Esto es Una violada Tremendísima Por parte de este equipo Esto estuvo Demasiado easy Para el equipo De cagura Bueno Cae Torre Se preocupó más Por la torre Aquí va a haber Una baja triple Como mínimo Chao Almo Y también va a caer Martín Es cuestión de tiempo Señores Solo den tiempo A que recapacite A que pida Sus tres últimos Deseos Y se va a ir Pide tus últimos Deseos Martín ¿Qué quieres Martín? ¡Legendario! ¡Legendario! Leyenda Sí señores Es una leyenda Esta cagura Va a 802 Y mira Cómo mete Mira cómo Hala Cuidado Acá Tira la ranita Y salta Y salta No Es rápido Bastante rápido Que no lo pudiste Alcanzar Pero bueno Torre totalmente Ganqueadas Vemos a Elkul Que está un poco Ahí en el dor Que está haciendo Se le va a ir Hilos con todo Pero va a tumbarlo Pero durísimo Bueno Gastó parpadeo Gastó su primera habilidad Se le escapó A hilos Pero aquí Cagura Está ganqueando Esa torre de mil Que va a caer También Esa torre O también Papá Tierra Y es que Y es que No hay nada Que hacer No tiene nada Que hacer Contra este poderío De esta señora Cagura La verdad Es que hace Magia Ese señor Quien es Quien es Ya No sé De dónde será Ahora vamos a ver Con más detalle La build Que está armándose Se puso mucho daño Mágico También reducción De enfriamiento Para poder Estar haciendo Esa combinación Es que lo vimos Y Gigi Para la señorita Kagura Vamos a ver aquí Su estadística Ahora sí Bueno No sabemos No sabemos Bueno Allí En su sexo Es Sexo femenino Así que puede ser Una chica Que no es Pero si Si eres una chica Juegas como Toda Una diosa La verdad Es que Sí Sí Es así Así que bueno Se fue 9-0-12 Miren Ese Aburra También Dice Dice Que es Otra chica Y se va 15-1-9 Para Si es una chica Para los que tienen Duda Miren el daño En torre Que tiene Este señor Y el daño a héroes Brutal Brutal Bueno Bueno Esta señorita Perdón Esta señorita Así que bueno Este fue Ese pequeño gameplay Vamos a ver Ese equipamiento Ya como lo tenía Como lo llevaba Y bueno Buena partida Por parte Bueno Se llevó El MVP El señor Ahora Y vamos A comprobar Bueno Preguntarme Preguntarme Más luego Bueno Efectivamente Tiene Tiene Una Una foto De una femenina Aunque ya sabemos Que Por ahí Hay Muchos perfiles Fade Y mira Esas partidas Que tiene Con Ciclo Vamos a ver Super Fade Chicos Como hacemos Con todos Estos señores O en este caso Señora Pro Que acabamos De ver Ahí quitamos Esto Recuerda Que como estoy Instalando El juego Está descargando Ahí los datos Sale Esto Que fastidia Y miren Mítico Su récord Más alto 597 Estrellas Brutal Brutal Señores Allí pone Su disco Los que quieran Seguirlo Ahí En discord Agregarla En discord Pues ahí Tienen su discord Vamos a ver Su estadística Con este caso Con la señorita Kagura Vemos que tiene 476 partidas 77.7 De Winray Señores Es una Puta Locura Y vamos a ver Su historial A ver Si En todas Se ha armado La build Así como Se la estaba Armando En esta partida Vemos de que Efectivamente Si Aquí De hecho Estaba metiendo Aquí ya se estaba Armando algo De robo De salud Pero Si 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 Miren Sus partidas Con Kagura Se arma Se arma No sé No sé No sé Vamos a dejarlo Aquí Esperamos De que Todo Haya Salido Fenomenal Y espero Que les haya gustado El video Señores Si es así No olvides Dejar tu like No olvides Comentar Que tal Te ha parecido Esto Si quieres Algún video En especial Y nos vemos En el próximo video Si eres nuevo También puedes Suscribirse A nuestro canal No está de más Y nos vemos En el próximo video Bye bye Parceros